... Yo, al revés, lo he hecho un par de eventos. Nos encontramos un día aquí, uno que se va a poner un escudo. El escudo se va a poner en el escudo. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 44 pavos infinas con líquido las dos ruedas ¿Tú me distan las? ¡No, no, hombre! ¡No, no! El tubulece las dos ruedas ¡Claro! ¿Tú me pones? Sí ¡Vámonos! Los ponen estos que tienen válvulos juntos, ¿eh? Calderá Calderá Precis las ll intestinales ¡ine sencille! Pérez ¡Lito! ¡Lito! ¡Gracias! 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 Es que aquí... Gonza ha pasado pero a mi me lo mismo que me he hecho lo que he hecho en la bici. ¿Bajas o qué? Ya mucho respeto, ¿eh? Ya mucho respeto. 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 No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.